Y no ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero perder Porque es tan fácil te va a decir O aquí pensando solo en ti Y no sé, no he dicho nada Te perdí la cabeza y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual I, 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 I Oh, 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 oh Oh, 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 oh Otra noche vacía pensando por qué se fue Otra noche en la que no olvidé Sí, yo soy así Ay, no sé si lloré Pero no llores más, pues no por lo menos traté No quiero muerte y no lloré Porque sin ti nada me sabe bien No voy a llorar más, juro que yo no lloraré Aunque sé que no olvidaré Porque sin ti nada me sabe bien Ruedan mariposas, ya no quedan rosas Esas que en verano veré nada más tú Y esta noche, nada, nada, nada será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no sé no igual Volando farfalle sulle lampadine Atratte como si fuera la luz del sol Como me que tra miliardi de personas Vengo verso de ti Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas Esas que en verano veré nada más tú Y esta noche, nada, nada, nada será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no sé no igual Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya